Sigo con la magia entre los dedos, dejando a la estrella en el banquillo Jugando contra el miedo que lo guardo en el bolsillo Sigo siendo el niño que lucha por lo suyo Una vida y un amor con el odio entre los puños Cuento los segundos y destruyo sus teorías Las noches son el rumbo cuando gasto mi energía Jamás persumo, dicen que morir es fácil Aguanta mis segundos y me entreno por ser ágil Cuéntame si vives todo lo que yo he vivido Dices que quieres marchar y no has sido ni bienvenido Sigo feliz y por eso brindo Porque por cada canción traigo un viaje al limbo Levanto el suelo, odiando el cielo y canto Estoy en el duelo, derrito al hielo y al llanto Son tantos celos y tanto crelo que espanto Mirando al reloj me gano el cielo y aguanto Madrid, sucias, sueños, furcias, almas, vidas, guarrio Filosofía de barrio, amor por mis hermanos Días, llamas, odios, guerras, sueños, famas, quiero Amor real, raíz de guerrero Con el tiempo en contra, luchando por los víveres Filosofía de barrio, follándome a tus líderes La vida tiene el poder de ponerse rojos Porque la historia se va y te mira de reojo Traigo el rigor cuando hablo de vocablos Si es que quieres saber, sin saber de lo que hablo Si hablo de fe, hablo de fe en mí mismo Hablar de familia, algunos hablan de cirismo Tengo que decir que vivo en una revancha Pateo cada calle porque juego en mi cancha La sangre me mancha, puta, por eso canto Aprendo en la escuela de las rayas del asfalto Rosas de manchas negras, heridas, traga perras Con la vida de un guerrero en una constante guerra Enciérrame en tu alma, enséñame tus claves Guárdame por siempre y después tira las llaves Madrid, sucias, sueños, furcias, almas, vidas Guarrio, filosofía de barrio Amor por mis hermanos Días, llamas, odios, guerras, sueños, famas Quiero amor real, life de guerrero Madrid, sucias, sueños, furcias, almas, vidas Guarrio, filosofía de barrio Madrid, sucias, almas, vidas, por mis hermanos Días, llamas, odios, guerras, sueños, famas Quiero amor real, life de guerrero La escuela de las rayas del asfalto Catch me in the things I'm feeling now again All the things I said before Are nothing worth anymore Catch me in the things I'm feeling now again All the things I said before Are nothing worth anymore No, 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 no Gracias por ver el video.